Muchos pacientes me llegan con que tienen problemas en las manos, principalmente en el dedo pulgar, puede ser en otros dedos, pero tienen inmovilidad, dolor, inflamación, incapacidad para el movimiento. De eso se trata este video y vamos a hablar de los conflictos que pueden provocar este problema. ¿Qué es la medicina germánica? Muy bien, las manos simbolizan papá en general, los pies mamá. Este en general es el dedo de la oposición, el dedo del juicio, el dedo del gusto. Un niño se chupa el dedo. Por ahí tengo un video donde hay un niño que se está chupando el dedo y los padres pelean y cuando le están haciendo una tomografía a la madre, el niño salta cuando los padres discuten. El dedo pulgar es el del juicio, recuerden en el imperio romano que si para arriba o para abajo, era al revés, así era muerte del condenado y así era que vivía. En la actualidad, pues esto es positivo y esto es negativo. En el video no recuerden ponerle su like para arriba, no para abajo. Muy bien, pues es el dedo del juicio. Principalmente ese es el conflicto que va a afectar al dedo pulgar. Repito, tiene que ver con el gusto, el gusto por la vida, el gusto por lo que hacemos, por nuestro trabajo, etc. Cuando hay problemas, pues va a verse afectado el dedo pulgar. Se va a afectar porque me siento desvalorizado en relación al otro. Mi opinión no cuenta, me opongo a lo que dice el otro, no creo en lo que dice el otro. Siempre hay una contrariedad con la opinión del otro, sea de política, religión, o de deportiva, o de lo que sea. Opinión en general. Entre paréntesis tiene que ver con clemencia. La clemencia principalmente la pedimos ahí arriba, llámese la providencia, la divinidad, Dios, la conciencia, el campo cuántico, con cuestiones espirituales. Esto simplemente es un paréntesis que se está haciendo con la clemencia en relación al dedo pulgar. Cuando tenemos un superior y no podemos opinar o no podemos tomar decisiones porque tenemos una autoridad, ya sea el padre, el jefe en el trabajo o estamos sometidos, va a haber problemas del dedo pulgar. Ahora, recuerden que tenemos que ver también la psicogeneología, lo que pasó con padres, abuelos, bisabuelos, y tiene que ver con la alimentación. La alimentación si sufrieron nuestros antepasados problemas de alimentación que puede trascender a futuras generaciones, o sea, a los nietos. Si el padre o el abuelos, los bisabuelos sufrieron hambre. Cuando hay un estrés porque el niño está hospitalizado y que tiene que ver a nivel inconsciente con la alimentación, puede haber problemas en el dedo pulgar. O sea, mi hijo está en el hospital o enfermo preocupado yo por el niño, que puede ser real o simbólico. Mi hijo es mi hijo, pero mi perrito, mi hijo adoptado, mi sobrino o al que yo considere a nivel inconsciente como mi hijo. También tiene que ver con que estoy harto, ya no puedo yo más en relación a mi vida, al trabajo, a los nietos, a la familia política, a la suegra, como siempre digo, a cualquier circunstancia. O sea, ya no puedo más, estoy harto de una situación. Se llama risartrosis, el problema de rigidez de los dedos. Risartrosis es cuando está afectado y hay inmovilidad, rigidez, incapacidad para mover el dedo, inflamación en general. También se puede ver afectado cuando le echamos la culpa al otro y el otro no es responsable, es para quitarnos nuestra responsabilidad. Hay mucha gente, políticos o personal en el trabajo que le echa la culpa al otro siendo el responsable. A nivel inconsciente se va a afectar el dedo del juicio porque estamos enjuiciando al otro. Recuerden que el inconsciente no diferencia entre uno y el otro. Los dedos tienen falanges, tienen tres falanges. El dedo pulgar tiene dos. Cuando es la falange distal, ¿qué problema hay o en qué relacionado se encuentra? Es emocionalmente el conflicto del hombre en su totalidad, en su integridad total, la primera parte del dedo pulgar. La segunda parte o la siguiente falange, la falange proximal, la primera sería distal, tiene relación con, una relación un poco espiritual con el soplo de la vida, el aliento. Y tiene que ver principalmente en los libros lo menciona con el padre, ya sea real, simbólico o espiritualmente con el padre en la divinidad. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de los siguientes dedos. Pero repito, es muy común que lleguen con que doctor me duele este dedo pulgar, que puede ser de la mano derecha o izquierda, ya lo platicamos. Muy bien, espero les haya gustado. Recuerden que no estamos en la época romana donde esto era contrario a lo de hoy. Ahora es positivo, negativo. En la parte romana esto era positivo y esto era negativo. O sea, los emperadores romanos decían sí, muerte o que quedaba salvado la persona. Aquí pues pueden poner su like hacia arriba si les gusta el video, pueden suscribirse, pueden tocar la campanita. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!